¿Qué tal? Bienvenidos a Cinescape Plus. Vamos a ver a John Cook como modelo exclusivo de Calvin Klein. Además, si te gusta Pokémon, hay dos nuevas series. Prey tiene una secuela anunciada que está inspirada en el mundo de Depredador. Y también vamos a ver cómo Spider-Man, a través del Spider-Verso, tiene otras versiones que no vimos en el cine. ¿Cómo es esto? Bienvenidos, esto es Cinescape Plus. Bueno, en el mundo de la ciencia ficción hay personajes icónicos, ¿no? Uno de ellos, Depredador, que nos ha regalado películas alucinantes. Otras películas medio misias que no pegaron, pero hace poco salió Prey. Una película que empezó con pocas pretensiones y la gente empezó a hablar y le encantó todo lo que presentó este proyecto. Ahora se anunció una secuela. Una de las grandes sorpresas del año pasado fue Prey, la precuela de la legendaria franquicia de Depredador, que aunque no llegó a ser estrenada en las salas de cine, sino en plataformas de streaming estadounidense Hulu, trajo nuevos aires a esa historia de cazadores extraterrestres. Un éxito rotundo desde que se estrenó, se habló de una posible continuación y a propósito del primer aniversario de esta película, hace unos días su director reveló, sin entrar en muchos detalles, que ha mantenido reuniones con Hulu desde que estaban terminando la primera película para continuar la historia de Naru, una Comanche del siglo XVII que se enfrenta a una de estas criaturas. A este hecho podríamos agregar lo que se ve en los créditos finales de la película con una animación que se le ve a ella y su tribu visitada por naves alienígenas, lo que deja abierta la historia para más. Ojo que si no has visto Prey, si bien en Estados Unidos perteneció al catálogo de Hulu, podrías verla en este lado del planeta gracias a Star Plus, así que si es tu onda y no la has visto, ya lo sabes. Bueno, la película llamó la atención muchísimo y además mantuvo contentos a los fans porque además de los grandes efectos especiales, el suspenso, ¿no? Todo el tiempo estás así como angustiado, ¿qué va a pasar? Así que podría ser tu plan para estos días si es que aún no viste Prey, está disponible, como ya lo comenté, en Star Plus. Otra franquicia mega exitosa que tiene una legión de fans, y escúcheme, fans de todas las edades, desde chibolitos hasta gente adulta, es Pokémon. Y ahora tenemos dos nuevas series animadas que están en camino, así que los fans felices. Así es, si eres fan de la saga Pokémon durante el reciente Pokémon Presents, se presentaron varias novedades sobre este apasionante universo, y entre los más destacados se anunciaron dos nuevas series animadas, Vientos de Paldea y Senda de la Cima. Con un trabajado estilo de animación, el primer avance de Pokémon, Vientos de Paldea, deja entrever que el argumento se centrará en la búsqueda del tesoro de la Academia Naranja, y tendrá como protagonista a una chica y su Fuecoco, un Pokémon de tipo Fuego, introducido por la novena generación. Además del personaje de Pokémon Escarlata y Púrpura, aún sin una fecha confirmada de estreno, esta serie se transmitirá directamente online en el canal oficial de YouTube de Pokémon. En cuanto a Senda de la Cima, es una miniserie basada en el juego de cartas Pokémon, que cuenta con un estilo de animación muy diferente al acostumbrado en esta franquicia. A manera de motivar a sus fans, estrenó su primer episodio el pasado viernes durante el Campeonato Mundial de Pokémon del Juego de Cartas, pero estará igualmente disponible en YouTube. Se ve interesantes las propuestas visuales también, y por supuesto tenemos nuevos Pokémon de los cuales enamorarnos y ser superfans. Cuando tengamos la fecha sin más información, por supuesto te lo contaremos aquí en CineScape Plus. Y si participaste en el álbum de fotos exclusivas de Stray Kids, ¿quién ganó? Ya hicimos el sorteo, ojalá sea tu nombre. Ahí está el ganador. Una de las películas animadas más comentadas últimamente ha sido Spider-Man a través del Spider-Verse, ¿no? ¿Qué tal película trepidante con un montón de Spider-Manes por todos lados? Sin embargo, han salido versiones digitales que son distintas a las que vimos en el cine. ¿Sabías eso? Cuando se estrenó en las salas a inicios de junio Spider-Man a través del Spider-Verse, muchos fanáticos se dieron cuenta de que en los cines se proyectaban distintas versiones de la película con ligeros cambios entre ellas. Y un raro suceso que compartieron de inmediato en las redes sociales fue justamente los comentarios sobre este fenómeno. Esto fue confirmado por uno de los editores de la película, manifestando que posiblemente querían jugar con el concepto del multiverso en el que se basa la trama. Pero eso no es todo, porque ahora se ha descubierto que la versión digital que se está distribuyendo de la película también tiene cambios. ¿Cuáles son? Entre los más destacados se han visto distintos peinados para Miles Morales, la eliminación de cajas de texto, frases que no se han incluido, escenas ligeramente distintas y diálogos cambiados. Ahora la gente se pregunta si de verdad fue algo planificado para seguir el concepto del multiverso que quiere explotar la película justamente, o si ha sido el resultado de una descoordinación entre los creadores, provocando que al final sea una cinta con muchas versiones. ¿Cómo será? ¿Será realmente una locura creativa? Porque también hay una volada por ahí que los editores que trabajaron en la película no estaban muy bien pagados y no estaban muy contentos y que la película se estrenó sin haber sido terminada y después la fueron parchando sobre la marcha que justamente son estos cambios. ¿Cómo será, no? Bueno, con el propósito y la locura del multiverso se puede dar pie a este tipo de cosas. Otra cosa también y lo casa que me pareció cuando pude hablar con los directores es que una de las secuencias más chéveres de la película que es el Spider-Man de Lego no estaba en el guión, fue simplemente ya estaba la película prácticamente hecha y alguien vio que un fan había hecho una animación de Lego así en su casa de manera así divertida, totalmente casera y lo llamaron por teléfono y dijeron tú vas a hacer una sección de Lego para la película. Y ya prácticamente con la película terminada así que tuvieron que hacer todo este añadido solamente para meter al Spider-Man de Lego. Bueno, cosas que jolísimas. Desde Mark Wahlberg, David Beckham, Justin Bieber, grandes estrellas de la música han sido embajadores de Calvin Klein siempre con la famosa foto en ropa interior, en blanco y negro, súper estética. Es un clásico total del mundo de la moda. Pero, ¿cuál era la controversia relacionada al mundo del K-pop y concretamente de BTS? Que John Cook es uno de los más famosos de la banda, uno de los más queridos con muchos fans. Pero tú sabías que ellos por contrato en la empresa que tienen no se les permitía mucho hacer cosas mostrando la piel, o sea, sin polo en short, esas cosas en DVD. Muy medido y muy cuidado toda la apariencia física, toda su incorporación estética ante los medios, como si habrás visto fotos y videos. Hay muy poco material de ellos sin polo por decirte. Entonces, hubo controversia cuando dijeron que van a hacer una campaña de Calvin Klein. Finalmente lo hicieron y bueno, John Cook sale espectacular en las fotos con una onda así muy estética que no sé si la viste, pero aquí te la mostramos. Sí, el miembro más joven de BTS y flamante embajador de Calvin Klein desde marzo de este año se luce nuevamente como modelo de esta famosa marca de moda, esta vez acompañando a otros famosos en los que se incluye Jeannie de Blackpink. El artista surcoreano de 25 años protagoniza un divertido video en donde aparece vistiendo una corbata, una casaca y jeans mientras baila provocadoramente al ritmo de Cars de Gary Neumann. Y eso no es todo porque también realizó una sensual sesión de fotos en blanco y negro vestido con un crop top dejando descubierto su abdomen y el cabello más largo que de costumbre con todo el look clásico de Calvin Klein. Esto fue compartido en distintas páginas especialistas en moda por supuesto por Calvin Klein, Vogue y El Hong Kong. John Cook aprovechado el tiempo y receso al máximo porque mientras sus compañeros del grupo cumplen con el servicio militar obligatorio en su país lanzó el pasado julio el single Seven en colaboración con la rapera Lato y literalmente llegó al número uno rapidísimo con millones de vistas en YouTube en sus dos versiones la versión limpia y la versión explícita con la letra un poco más atrevida. Bueno, en su momento hablamos del videoclip cuando se estrenó y ahora la campaña de Calvin Klein está súper chévere y suponemos que esto elevará la venta de los productos porque saben que uno de los máximos efectos que tiene el mundo del K-Pop es que cuando un artista se pone la ropa de una marca se venden pero como locos si te has dado cuenta prácticamente todas las marcas importantes del mundo actualmente tienen un embajador coreano justamente porque saben que hay muchos fans que lo siguen y esto promueve las ventas también y suponemos que Calvin Klein les hará feliz de la vida así que bueno ya lo vimos ya lo sabes que para más noticias del mundo del cine tienes que seguir todas las redes de Cinescape cine, series cultura popular y más y te espero el sábado a las 11 como siempre en América con nuestra versión clásica en la tele así que comparte este video para que más gente nos vea y nos vemos el sábado en América Chau Chau Chau